buenas como están mi nombre réctor garcía rubio vivo en cuba la provincia del guin hago vídeos sobre la ciudad a las personas que manden la dirección por esto no le cobramos nada a nadie hoy es viernes 7 de junio son las 1 y media de la tarde estamos aquí en el reparto peralta aquí donde nace coliseo bueno hay un suscriptor que me dijo que le hiciera coliseo demasiado a la central pero la agenda que traigo se me quedó en el trabajo y ahora no recuerdo su nombre pero bueno vamos a complacerlo pero vamos a ser coliseo entero dijo que vamos a hacer algunas calles las calles completas alguien ahora con el teléfono nuevo así que me disculpo con él pero bueno espero que él quede complacido saludo a nuestro hermanito jonathan esperando que esté pasando un feliz día esta parte de coliseo pertenece al reparto peralta bueno ayer aquí llovió fuerte 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 ustedes vieron el vídeo que yo subí ahí bueno después eso siguió como decimos acá cuando está lloviendo suave que se queda el día así se quedó en el chinchín ese ahí hasta tarde creo que más de las 9 de la noche o las 10 estuvo el chinchín ese un poco más de 10 de la noche o las 10 estuvo la noche o las 10 estuvo el chinchín ese ahí y que buenos platanos trae el cochero este carretonero son carretones y le dicen lambada mira los señores con el agua miren que casa más bonita está aquí las personas andan apuradas porque como ven está el tiempo nublado este es el mercadito de Peralta un punto de gas aquí están los perros brotados aquí comienza Cervantes aquí a la derecha miren que buena venduta aquí estamos en Narciso Lope un poco fue un natalicio más de nacimiento de Faustino de Rama nuestro guayabero una persona muy popular aquí en Holguín, Cuba y el mundo ¿no? pero como es Holguinero pues nos sentimos orgullosos creo que él tenía familia o vivía aquí en esos edificios que pasamos ahora estamos aquí en Narciso Lope este es Morales Lemo, ya diga, disculpen, me había equivocado yo, Morales Lemo, Narciso Lope fue la que dejamos atrás aquí estamos ahora en la calle Miró mira ahora les voy a enseñar estas calles las conocemos esta por Coliseo y esta que estamos aquí Libertad por ahí dice Manduley y aquí dice General Rodríguez pero los Holguineros este es Manduley y aquella es Libertad estamos aquí en el Parque Victoria bueno también ahora que tenemos este teléfono que nos da la mejor calidad podemos hacer la historia de los parques de nuevo volver a contarla, Teatro Ismaelillo, el cine Victoria para los Holguineros, calle Macero bueno ahí estuve mirando unos youtubers aquí, este es Mártir de Holguin, creador de contenido hay uno que está empezando ahora le desee mucha suerte a todos es aprendedora es una muchacha muy comunicativa ella tiene más suscriptores se ve que tiene buena comunicación este es Máximo Gómez con con los suscriptores y dos muchachos más que estaban ahí ahora no, Dani creo, no me acuerdo bien pero bueno deseándole a todos este es Pepe Torres deseándole a todos mucha salud y prosperidad en su proyecto parecido al de nosotros pero bueno ellos abarcan más temas la cosa es mostrar la ciudad nosotros tendremos que expandirnos también en más temas ya me lo han recomendado mucho porque es verdad que las vistas no suben pero es por eso porque ven el contenido la calle tal de reparto tal dice no, eso no no es mi reparto no lo abro la calle esa no me interesa entonces tenemos que abarcar más contenido y vamos a hacerlo sólo estoy tratando de que el tiempo me dé pero como pueden ver ya aquí las tardes no se puede contar con las tardes tarde siempre llueve bueno mucho agradecerles gracias a todos por haberse suscrito a mi canal así que se sigan suscribiendo sigan compartiendo y aquí estamos para todo lo que haga falta ya salimos aquí de la carretera central ahora vamos a bajar Salazar vamos a bajar Salazar aquí va a ser Salazar hasta allá hasta el el Morales Lemus bueno muchas gracias a todos sigan suscribiendo se sigan compartiendo y espero que disfruten de la calle Coliseo de este videito ahora vamos a hacer Salazar a todos los guineros dentro y fuera del país pues aquí estamos para ayudarlo en todo lo que podamos así que cualquier negocio que quieran darle promoción aquí está mi canal mi teléfono 50 11 05 50 sin problema lo ponemos el canal no le cobramos nada a nadie bueno que pasen buenas tardes y cuídense y cuídense